Y Amnistía Internacional pidió investigar la ola de ataques contra activistas transexuales en Argentina. En los últimos días se registraron tres homicidios de miembros de la comunidad LGBTI, entre ellos el de Diana Zacayán, una activista que fue hallada sin vida en su vivienda de Buenos Aires. Zacayán fue la primera transexual en recibir de manos de la presidenta argentina su nuevo documento de identidad, que contemplaba su cambio de nombre y de género. Nuestro corresponsal, Federico Juanto, se encuentra con la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, de Gays, Bisexuales y Transexuales. Un buen día, Federico. Adelante. Karen Ruth, le gusta saludarlas. Y lamentablemente tenemos que hablar de esta violencia de género que se está repitiendo y en este caso tenemos que hablar de esta comunidad que obviamente es marginada por la sociedad argentina. Lo de Diana Zacayán, que fue el cuerpo hallado el día martes, todavía se está dando la investigación qué fue lo que ocurrió, se habla que podría haber sido una persona conocida justamente de ella, porque no muestra escenas de violencia en la entrada justamente a su departamento. Pero sin embargo estamos hablando nuevamente de violencia de género. Comenzando la semana hablábamos de lo que pasaba con casos de femicidio en la Argentina, ahora con la comunidad transexual. Estamos justamente con María Rayet, quien es presidenta de la Federación Argentina LGBT, para que nos comente cuáles son los motivos y qué es lo que está pasando con una de las comunidades más marginadas en la sociedad argentina. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. En realidad esto es algo que viene ocurriendo hace muchos años en muchos países de América Latina y muchos otros países también. Tiene que ver con el promedio de vida que tienen las personas trans en nuestra región, que es de 35, 40 años, producto de la extrema exclusión y marginación en la que viven y de la violencia a la que son sometidas permanentemente. Hace algunos años quizás en Argentina este caso no hubiera tenido, o estos casos no hubieran tenido ninguna relevancia pública. Si la tenían, la tenían en alguna columna pequeña de la sección de policiales hablando de un travesti y no de Diana Zacayán, sin respetar su identidad de género. Hoy por suerte tanto los casos de femicidio en general, como los casos en particular de los ataques a la comunidad trans, tienen la relevancia que tienen que tener y se los trata con el respeto que se los tiene que tratar, como en este caso. ¿Cuál crees que son los puntos y en los casos que se han dado estos episodios de violencia? ¿A quién responden? ¿A personas que discriminan? ¿A personas que tienen odio? ¿A conocidos? Hay varios pretextos que dan lugar a estos hechos. A veces es la violencia de género, que tiene que ver con una expareja o una pareja. A veces es un crimen de odio, simplemente porque son trans. Son muchos los pretextos que dan lugar a esta violencia, pero bueno, esto tiene que ver con la violencia, con el sexismo, con la discriminación. Y es algo que tenemos que trabajar. Nosotros hemos propuesto, en el caso de Argentina, la actualización de la ley antidiscriminatoria, que es una propuesta que mejoraría mucho el tratamiento de estos temas, que tiene modificaciones, algunas modificaciones o actualizaciones en realidad al Código Penal. Hoy se agravan las penas cuando se matan con crimen de odio a determinadas comunidades, pero no a la diversidad sexual, por ejemplo. Es un hecho de discriminación que nosotros queremos mejorar en el Código Penal. Y hay otras medidas para prevenir que estas situaciones ocurran. Estamos hablando, reitero, de una población que en la región tiene un promedio de vida de 35, 40 años en plena democracia. Hay muchas políticas públicas que hay que llevar adelante para revertir esta situación. En el caso de Argentina, estamos trabajando las organizaciones junto con todos los ministerios nacionales, con el Consejo Nacional de las Mujeres, para trabajar en esto, pero bueno, todavía queda mucho por hacer. En cuanto a leyes, ha crecido mucho la comunidad, teniendo en cuenta que justamente Diana era la primera transexual al que se le había entregado el documento. ¿Entendés que la sociedad todavía no ha aceptado la comunidad transexual y por eso se están dando estos episodios? ¿O es uno más de los episodios violentos que se está viviendo en la Argentina? Yo soy muy optimista en ese sentido. Creo que la sociedad ha avanzado junto con las leyes en Argentina y de hecho creo que defiende estas leyes en Argentina. Creo que estas situaciones persisten y son las mismas que ocurrieron hace unos años, nada más que hoy la sociedad les presta una atención que no les prestaba antes. Y eso es importante porque es necesario y fundamental para hacer todo lo que queda por hacer para que esto no ocurra nunca más. María, muchas gracias. Gracias a ustedes. Karen Ruth, hay que decir que la Presidenta también en una de las cadenas nacionales de esta semana anunció que va a exigir a la Policía Federal que puedan investigar qué fue lo que pasó con Diana Zacayán. Por otro lado, tenemos que decir que el 25 de noviembre justamente va a ser la marcha de Ni Una Menos, Basta de Violencia de Género que se va a realizar en distintos puntos del país. Aquí en Buenos Aires va a ser a partir de las 6 de la tarde frente a la puerta del Congreso de la Nación. Desde Buenos Aires, Argentina, esta es una información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego.